Yo tengo un negrito ahora que ese sí que está barín Yo tengo un negrito ahora que ese sí que está barín Es simpático y bonito, tiene plata y cantidad Ahora sí que está botado, elegante y figurín Para que sufran los pollos, tengo mi negro barín Para que sufran los pollos, tengo mi negro barín Ese negro está botado, elegante y figurín Para que sufran los pollos, tengo mi negro barín Ay mi negrito si me lleva, por él me voy a morir Para que sufran los pollos, tengo mi negro barín Y que se mueran de envidia, tengo mi negro barín Para que sufran los pollos, tengo mi negro barín A ese negro lo quiero, lo adoro y si se va lo lloro Para que sufran los pollos, tengo mi negro barín Lleva azúcar, azúcar, ese pollo está botado Música Ella tiene su negro barín Yo tengo, yo tengo, tengo mi negro, tengo mi negro barín Ella tiene, tiene su negro barín Me lleva el café a la cama, me quiere, me quiere, ay sí Ella tiene, tiene su negro barín Y me despierta por la mañana con una sonrisa feliz Ella tiene, tiene su negro barín Ay yo no sé, yo no sé lo que tiene ese negro Que me tiene loca así, así Ella tiene, tiene su negro barín Yo tengo un negro La verdad es que si lo encuentro mejor, se daña ese negro Tiene su negro barín Pero yo tengo un negro Él es un negro barín Barín, 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 barín Él es un negro barín 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 Barán Barín Gracias por ver el video